Hola amigos de Youtube, soy con crew de Nuti y hoy les vamos a dar una nueva reseña de muñecos Ahí se los muestro bien Letty Avengers A Black Widow Al Increíble Hulk A Thor Está con el martillo Articulados A Capitán América A Batman Otro Capitán América de la peli, de la película Está con el escudo Y Hulk De 2008 Bueno, estas reseñas son reseñas, no son originales Pero, amigos, mientras Ustedes ya me pidieron que haga reseña Que, que digo que Muestre muñecos así Articulados O sea, claro, muñecos que serían Originales Por ejemplo, Marvel Select De todo eso Pero, mientras yo estoy viviendo aquí Porque cuando vaya algún día A otro lugar que tenga Walmart o algo de eso Voy a comprar Marvel Universe o lo que consiga Original Pero por ahora muestro reseñas Pero igual están muy buenas Así que capaz que le deben gustar Bueno, primero que nada Esta figura y esta La vi en un video de Benigno Belizan Estas dos figuras, estas dos figuras las vi en ese canal Y nada, me pareció muy buenas Entonces las compré Y aquí están Estas figuras son recién compradas Nuevas Solamente de Avengers Aquí está El coso de Batman Este Estos dos los compré yo Y estos dos los compré Son dos Los cuatro los compré yo O sea, claro Los cuatro los compré No compré así Primero este Otro día este No A los cuatro Bueno, vamos a empezar a abrirlo El que voy a empezar a abrir primero ahora Es Batman Así que Vamos a Esperárselo bien Para que lo vean Ahí está Batman Pues en realidad sería negro si Fuera como aquí Así fuera como este Como The Dark King La película Pero Se ve que es gris Esta es lo de atrás Lo de la El dibujo de atrás La Cuidado Grill El jugo de Wolverine En otro video voy a mostrarle a Wolverine Wolverine Y Spiderman no está Bueno The Avengers Ahí se los muestro Bueno, aquí ya lo abrí Saco el Y ahora saco el moniaco Bueno Esperen que voy a Bueno, esta figura me parece muy buena La verdad que Tiene buenas articulaciones Pero en amigo que voy a enfocar bien Así me muestro con las dos manos Bueno Bueno, no sé si lo ven bien Ahí Tiene buenas articulaciones Tiene articulaciones acá en la rodilla Tiene 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 Tiene